Ramiro recibió la noticia de que ya no era el tercer hombre del régimen a mediados de 1985 durante una reunión del buro político. En la sala donde se reúne esa instancia, los primeros puestos en importancia cuentan con micrófonos para grabar las declaraciones cuando corresponda y que se desactivan desde el mismo lugar cuando los temas tratados no son para los oídos del resto de los cubanos. Pues bien, cuando Ramiro fue removido del cargo, Fidel hizo salir a todos los presentes de la sala y se quedó a solas con él. Tratando de darle algún consuelo, Fidel se encargó de apagar los micrófonos, pero no sabía que desde el piso inferior en la salita donde se registran las grabaciones y cuyo funcionamiento está a cargo de la oficina política de Raúl, también se pueden activar los micrófonos sin que se enteren arriba y que toda la conversación había sido grabada. Sígueme para la segunda parte.